¿Cómo están amigos de Corrientes de Tarde? Los saludo a Juan Pablo Peralta, corresponsal aquí en casa de gobierno de un día muy soleado en este patio de Las Palmenas para contarles que el Presidente de la Nación hoy tenía previsto un viaje que realiza La Rioja, allí va a estar inaugurando un centro recreativo, deportivo, acuático y también va a entregar algunas ambulancias junto al Gobernador Ricardo Quintena. Las noticias que han surgido en estos pasillos en las últimas horas es que ha tenido que suspender Alberto Fernández una reunión que tenía prevista para este sábado 11 en la residencia de Olivos con gobernadores peronistas. La mayoría no tenían previsto asistir, o sea que hubo que bajar ese encuentro, así que hay poco apoyo a esta idea de reelección de Alberto Fernández, no solamente del kirchnerismo que directamente se opone, sino también de los jefes de las provincias, pero también de las intendencias, porque hubo una reunión previa antes de lo que va a ser el encuentro que convocó él esta mesa política electoral en 16 de este mes, de febrero, en la sede del PJ, porque cuando llamó a los intendentes del Conurbano en la provincia de Buenos Aires, que son muchos los peronistas, fueron solamente 24 y la mayoría mandó delegados. Así que esa es la situación compleja que tiene el Presidente, que todavía, aunque no hizo ni oficializó lo que es su candidatura, su lanzamiento para un nuevo mandato, está recibiendo esta falta de apoyos de parte de dirigentes que antes lo avalaban, inclusive desde organizaciones sociales, también dirigentes gremiales y demás. Ahora la situación es esta. Los saluda Juan Pablo Peralta para Corrientes de Tarde desde aquí, desde Balcarce 50, Casa de Gobierno.